Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo, yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Oh, Ave María, escúchame, tú sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame, te pido que no termine nuestro amor. Ave María, escúchame, te pido que no termine nuestro amor. Ave María, escúchame, te pido que no termine nuestro amor. Ave María, escúchame, te pido que no termine nuestro amor. Ave María, escúchame, te pido que no termine nuestro amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.